Después de la última actualización se incluyó las pruebas de batallas, el cual incluyen tres divertidos modos, el modo prueba, el modo supervivencia y el modo jefe. Más allá de toda la diversión que pueda brindarnos el jugar en cooperativo con nuestros compañeros, haciéndole frente a la inteligencia artificial, estos modos nos proporcionan recompensas muy buenas. Pero la que más nos importa el día de hoy son los tokens, el cual si completamos cualquiera de estos desafíos en menos de 3 minutos, nos van a recompensar con 3 tokens, lo que equivale a una tirada gratis en el juego. Así que sin más vuelta traigo una guía de cómo hacerlos solo, obviamente que si implementan estos modos al cooperativo con amigos o con otras personas, el resultado puede ser mucho más óptimo. El primero es el modo prueba y, si vamos solos, recomiendo llevar al Yakushiki para hacerle frente a los supports que contamos en la primera ronda. De hecho, estaría muy bueno que empiecen la estrategia dándole un disparo al support que se encuentra delante nuestro. Seguido de ir a buscar al tanque, meterle ese combo que lo va a despachar de una sola tirada y, cuando tengamos la posibilidad de disparar, volvemos a darle al support molesto que se encuentra en el edificio. De ser necesario, usar las Gatlin para quitarle ese poquito de vida que le queda. Después, lo normal, tratar de despachar a las unidades restantes lo más rápido posible para que después se nos liberen los objetivos. Diría que, si el objetivo tiene mucha vida, traten de no meterle el atrás R2, ya que lo va a tumbar y, muchas veces, la inteligencia artificial suele tardar en atacar. Y, si la inteligencia tarda, quiere decir que su tiempo de invulnerabilidad se va a extender aún más. Por lo que yo os recomiendo que el atrás R2 del Yakushiki solamente lo metan cuando vean que la unidad tiene la mitad o menos de la mitad de la vida para que después a lo solo lo puedan rematar de vuelta. Quizás no lo maten de una o quizás sí, pero igual la unidad va a quedar muy tocada y va a quedar muy vulnerable a pocos ataques. Otra cosa, aquí, cuando estemos haciendo frente al Galvaldiveta, traten de que no los tire con su atrás R2 porque es muy dañino y puede ser bastante molesto. Ahí tiré un golpe pesado porque, la verdad, quería sacármelos de encima mientras mis compañeros venían a darme una mano. No se olviden también de darle la petición a sus compañeros de inteligencia artificial de que, por favor, lo soporten o que avancen. Porque a veces suelen reaccionar un poquito mejor al darle estas acciones así súper fijas. Así que, nada, si siguen lo que ven en pantalla no van a tener ningún problema. De hecho, creo que lo hice con bastante tiempo de sobra, pero también puede tener sus dificultades. De hecho, si el primer tiro que vieron al comienzo del video hacia su por lo falla, yo diría que reinicien porque es una pérdida de tiempo. Y también, si el combo que le hacen al tanque no lo mata de una, también vuelvan a reiniciar porque eso es una pérdida de tiempo importante para nosotros. Otra cosa, si los enemigos los matan, si los matan una sola vez dependiendo de qué tan buen desempeño hayan brindado, yo les diría que sí pueden seguir la pelea. Pero, por más seguridad, de última lo que pueden hacer es directamente reiniciar. También, si fueron propensos a recibir muchos parries, o sea, más de dos o tres, yo diría que definitivamente reinicien la misión y vuelvan a intentarlo. Repito, este tipo de misión es en compañía, se puede hacer mucho mejor, ya que se pueden organizar de otra forma mediante los micrófonos y hacer que ese tiempo récord de menos de tres minutos sea mucho, mucho más óptimo. En el nuevo survival es mucho más complicado cumplir con ese reto de tres minutos, pero tenemos a nuestra arma secreta, el cual es el Giant. El Giant tiene una tras R2 con un daño devastador. De hecho, después de la última actualización, yo diría que el Giant quedó entre los Rai más óptimos del juego. No voy a decir que sea el mejor, porque obviamente siempre hay mucho mejores, como puede ser el caso del GP-02 de estilo Rai, ya que posee unas defensas muy buenas y un equipamiento muy versátil. Pero la verdad es que el Rai, después de esa actualización bastante pesada en la que le retocaron un par de cosas, quedó muy óptimo. Como pueden ver en pantalla, lo que tienen que hacer es simplemente meter un R2 seguido de un izquierda o derecha R2 para optimizarlo más, finalizando con un atrás R2. Esas tres o cuatro estocadas que mete con el atrás R2 son devastadores y son fundamentales para completar este reto. Obviamente que si lo hacen con compañeros, pueden hacerlo mucho, mucho más rápido. Y créanme que es una opción muy viable. Les voy a ser sincero, en mi equipo nos volvimos locos tratando de buscar una estrategia. Hasta que agradezco a uno de los miembros, el cual se llama Nelson, tiró la data de que el Saiyan puede ser una muy buena unidad porque su atrás R2 saca demasiado. Así que lo puse en práctica y el día de hoy les puedo traer este video con una explicación más que buena y óptima, en donde se puede ver que el Saiyan es muy funcional para este tipo de casos. Así que bueno, ya saben, obviamente también tuve un poco de suerte ya que mis compañeros de CPU, support, se llevaron un par de muertes y también estuvieron bastante despiertos. Pero repito, esta estrategia cópienla, háganla con amigos y verán que el resultado va a ser mucho, pero mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Para el modo jefe les recomiendo que por favor lleven las unidades más armadas o que tengan el juego más pesado posible. Las tres unidades más óptimas que encontramos con mi grupo fueron el Gundam Ground Type, que de hecho es el más óptimo para hacer este tipo de misiones. El Shuagu, siempre y cuando sea el Shuagu de level alto y con sus armas actualizadas a los level altos también. Y finalmente también se le ve el alto el Goof Custom. Esta combinación puede ser muy, muy letal para hacerle frente al Psycho Gundam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez el Psycho Gundam aparezca frente a nosotros, lo que vamos a hacer es, con el Ground Type, como pueden ver en pantalla, dispararle en la cabeza con los lasers, pero no traten de sobrecalentar el laser. No hagan lo que yo hice ahí. Traten de que quede muy poco. Cuando quede muy poco de energía, antes de que se sobrecaliente, cambien a la mochila de missiles. De hecho, yo les recomiendo que al Ground Type lo arden con una build puramente de daño de disparo, recargadores y que su menú rápido de círculo lo cambien por la mochila de missiles. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el cambio sea mucho más rápido y el daño sea mucho más óptimo. Si los llegan a matar, simplemente quédense donde tuvieron el respawn, perdón, y agáchense y hagan eso. Simplemente pongan la mira en el modo laser, disparrenla en la cabeza que es su punto de ahí, y antes de que se sobrecaliente, cambien a la mochila de missiles y repito, todos los disparos a la cabeza. Obviamente que a cada video estoy dando un ejemplo de cómo se haría solo. No lo probé con el buff custom. Con el Shuaku estuve muy cerca de lograrlo, así que sí, es posible. Pero, obviamente chicos, como les digo, no va a salir la primera, no va a salir la segunda, quizás salga en la quinta, en la sexta, en la séptima, pero créanme que con estos métodos lo van a lograr. Lo van a lograr en el intento que lo tengan que lograr, pero se los aseguro que lo van a hacer. Obviamente que si este método se lleva en cooperativo, puede ser mucho más óptimo. Y como dije anteriormente, llevar al Gundam Dromtide, llevar al Shuagu y llevar al Goof Custom, todos centrándose en dispararles de la cabeza, puede ser que esto sea simplemente un paseo. No se preocupen por las inteligencias artificiales, porque sí, pueden llegar a ser molestas, pero el desafío principal es el Psycho Gundam, que de hecho sus láser pueden matarnos, pero como nos dejan un respawn relativamente cómodo, se podría decir, no es ningún problema tampoco. Habiendo hecho estas tres guías de cómo terminar las tres tipos de misión en menos de tres minutos, les agradecería que por favor dejen su hermoso like, compartan el video para que más personas también vean este contenido. Si son nuevos, los invito a suscribirse a mi canal, activar esa campanita para no perderse mi próximo contenido. Sin más nada que decirle gente, soy Miguel Fox Home y será hasta el próximo video. Chau chau. ¡Gracias!